Samuel de la Isla de las Tentaciones El humorista quiso saber más sobre este tema y ahí fue donde Samuel se fue de la lengua, diciendo que Hugo es el novio con el que está su novia, confesaba, haciendo así spoiler sobre el final de la edición y su relación con Tania, algo que como vamos viendo en la villa, Tania se va olvidando por completo de Samu, que solo sufre viendo que se le escapa a su pareja, aunque sigue siendo un spoiler en toda regla. Dime en comentarios que piensas de las palabras de Samu en el espectáculo de Juan Dávila, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.